Mira cuáles por la tarde tú que no llegas, creo que la he cagado La he cagado, la he cagado Voy a salir de aquí cagando Porque esa pendeja me quiere matar Y es que por qué le maté yo a las hijas Y ya se abrió esta puerta, ya se abrió esta puerta No había visto, qué pendejo Y ahora salimos del puto castillo Salimos del puto castillo Y rompo esto Y sé que es muy cierto que decían que por la cocina había un tesoro Pero ya bailan, no lo miren Estoy pienso La tienda Y aquí va a estar el cuchillo del men Como lo sabía muchachos, lo busqué obviamente ¿Va a moverse? ¡Lo has arruinado todo! Eso me dicen ¡Dégalo sucia! ¡En la silicona! ¡Ay, marica! ¡El cuchillo, Itan! ¡Por favor! ¡Ay, mierda! ¿Qué? ¡Carnes y huesos! ¡Te devoraré entero! ¿Por qué tantos preámbulos, socias? ¡Háganme! ¡Tómame ya! ¡Están barona! ¡Apio, Iti! Bueno, pues me enterro Cuatro puñaladas en el estómago Y sigo caminando Tan tranquilo Yo creo que Creo que te falta meterle ganas ¡Tú estás por favor! ¿Qué haces? ¡Tienes suerte! ¡Aparte de mi alma! ¡Sólo tú me has visto con este amor! ¡Es una pena que el precio sea tu vida! ¡Vamos, Iti! ¡Cállate, hija mía! ¡Te perdonaré! ¡No busco tu perdón! Bueno, 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 bueno Escúrame, hijo ¿Por qué me trata así? Vamos a ver Ay, te voy a buscar, a ver que había caído Ahora, ¿quién caza a quién social? Basura demoniaca Tú no sabes, señora, por lo que yo he pasado, la verdad Recarga ahí, tío, recarga, hijo mío Maricaíta O sea, ¿sabes qué? Para vencer Hay que recargar Todo hay que decirlo Producen la salvación Producen la salvación Suficiente Más Más ¿Qué? No Esa ¿Por qué? Ahora, mi hijita Gracias No no ¡Corre, neyes! Tienen una puta munición, Ethan No seas tímido, muéstrame tu miedo La verdad es que tengo bastante miedo, señora No tengo problemas, no está La verdad es el complejo de... no, no tengo miedo No lo tengo ¿Dónde puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Qué pasa aquí, señora? Esto se muestro simple ¡Aquídate! ¡No! Me parece un tiro Justo en verlo ¡Gracias! ¡Marleto! ¡Toma, maldición! ¡Marleto! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular, muchachos!